Mire, no han mostrado ningún interés por nada en lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid en estos años. No han hecho nada, ni interés por ir, ni por preguntar, ni por saber cómo está el nuevo centro diúrgono de ELA, porque son pacientes a los que han dado a la espalda, desde el Congreso de los Diputados, sus grupos parlamentarios año a año. Les da vergüenza dar la cara ante la ELA, pero no reconocen que tenemos la región con la mayor esperanza de vida del mundo, no reconocen todas las infraestructuras sanitarias que estamos poniendo en marcha, que son las mejores de España, no digamos, por ejemplo, el nuevo 12 de octubre, que tres de los hospitales mejores del mundo sean de la Comunidad de Madrid, que tenemos la mejor tecnología y que cuando un español de cualquier región tiene un mínimo problema, vienen a ser aquí atendidos en la mejor sanidad y lo hacemos con la mayor solidaridad. Y atendemos a pacientes de las regiones limítrofes, de otros rincones y gente que viene de otras zonas del mundo, que ustedes nacionalizan a toda pastilla, pues aquí se les atiende como a un madrileño más desde el primer día. La Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes. ¿La va a desguazar? ¿Van a desguazar toda la colaboración público-privada que está funcionando? En lugar de buscar médicos para toda España, que es el gran problema que tenemos en este país, como tienen un ministerio sin competencias desguazarlo todo, en una región que ha crecido en un millón de habitantes, que está envejecida, con población flotante, quieren reventar las listas de espera en Madrid, quieren reventar el sistema sanitario. ¿Cuándo es el mismo? En Asturias o en Cataluña, que es mucho más privatizado. El 70% de los hospitales en Cataluña son privados y también no opera Quirón. ¿Los va a cerrar? ¿Van a tener valor? Claro que no, porque tienen la cara de cemento todos ustedes. ¿Por qué no dicen que en Navarra quieren suspender las pruebas a mayores de 50 para así acabar con las listas de espera? ¿Por qué no dicen que están privatizando también en Asturias o en Canarias? ¿Por qué están a reventar desde una ministra que solo está entendiendo esto desde el sindicalismo todo lo que funciona en la Comunidad de Madrid? Porque quieren reventar todo en la Comunidad de Madrid por envidia, sectarismo y política. Reconozcanlo.